El Banco de la Nación va a atender desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y en los casos que fueran necesarios, hasta atender el último usuario que pudiera llegar para cobrar la subvención económica de 250 dólares que cada dos meses el Estado entrega a estos usuarios que se encuentran en situación de extrema pobreza. Normalmente no se atiende los días domingos, ¿verdad? ¿Cuál es el Banco de la Nación? Por ejemplo, la vacunación contra el neumococo, contra la influenza, atención integral de salud, corte de cabello, corte de uñas, la actualización de la huella digital por parte de RENIEC y por supuesto que ese día se convierta en un día de fiesta para el adulto mayor y en todas estas 19 localidades haya actitud amigable, comprensiva de parte de la ciudadanía y también aplicar el acceso a un conjunto de servicios complementarios. Claro. Estos servicios que usted indica, los que me acaba de mencionar, vacunas, charlas sobre alimentación, etc. ¿Son gratuitos? Sí, absolutamente. El producto de la articulación. El MIRIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, licencia 75, se encarga de articular la participación del gobierno local, del gobierno regional, de otros sectores, incluso de la sociedad civil, organizaciones religiosas, estudiantes universitarios, se unen a esta actividad y de esta manera es posible atenderlos para que nuestros usuarios reciban estos índices en forma gratuita, absolutamente gratuita. Otra consulta, por favor. ¿En cuántas ciudades se va a realizar este pago de pensión 65 el día domingo? Bueno, esta vez en 19 ciudades. Si yo quisiera señalar una por una, vamos a estar en Guaraz, en Chimbote, en Ayacucho, en Cusco, Cicuani, en Iquitos, también en Piura, en Juliaca, en Mollobamba, en Tumbes, Ucalpa, Huancayo, Cajamarca, Andahuayla, Trujillo, Chachapoyas, Huánuco, Tacna y Moqueba. Estas son 19 ciudades donde alrededor de 1.500 a 2.000 personas van a acudir a las agencias del Banco de la Nación que ya están señaladas y se han informado durante toda esta semana para poder atender a nuestros usuarios de pensión 65. Ahora, ¿qué pasa con un usuario de pensión 65 que de repente no puede asistir el día domingo al Banco de la Nación a cobrar su pensión? ¿Hay otra persona, algún familiar que lo pueda hacer por él? No, el cobro es personal, directamente el titular es el único que puede cobrar. Por lo tanto, si el domingo no puede acudir, sea por razones de salud, viaje o cualquier otra contingencia, a partir del día 12, el día lunes 12, pueden ir al Banco de la Nación a la agencia en horario de oficina y pueden cobrar con absoluta normalidad. Ah, perfecto. Entonces, el día lunes 12, no hay ningún inconveniente en que pueda ir a cualquier otra agencia con toda normalidad. Así es. ¿Y cuántos son los beneficiados aproximadamente de pensión 65 a nivel nacional? ¿Tiene usted un promedio de aproximado de cuántos se benefician? Sí, claro. Exactamente, nosotros atendemos en este momento a 540.043 usuarios en los 1.874 distritos del país. Sin embargo, la meta para este domingo es atender más de 31.000 usuarios. El resto, la diferencia, se va a pagar durante los días subsiguientes. Prácticamente tenemos casi dos meses para ir pagando con absoluta normalidad, no solamente en el Banco de la Nación, sino en otros lugares remotos, digamos, en cargos pagadores, o llegamos también en vuelos de acción cívica, aquí en los distritos fronterizos, distritos remotos. Hasta allí, digamos, en nombre del Estado. Ahora, otra consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un beneficiario no puede, digamos, por distintos motivos, no ha podido acceder a cobrar en esta oportunidad? En la siguiente ocasión, dentro de dos meses, porque este pago es bimensual, ¿verdad? Sí, sí, señor. Cada dos meses, y si por alguna razón, efectivamente, no pudiera hacer el cobro en estas fechas, este dinero que recibe se acumula, está en su cuenta, porque la cuenta es personal, el titular es el único que puede retirar, por lo tanto, constituye como parte de su ahorro, y luego puede retirarlo en el momento que lo dice. Perfecto, no hay ningún inconveniente. ¿Qué requisitos se pide para que una persona pueda acceder a este beneficio de pensión 65? Tiene que tener más de 65 años cumplidos, debe tener su DNI para poder identificarlos, debería tener una clasificación socioeconómica de pobre extremo, para ingresar al programa tiene que ser pobre extremo, y por supuesto no debería recibir ninguna subvención, ni pensión, ni pública, ni privada. Esos son los cuatro requisitos. Con estos cuatro requisitos entra al programa. Estar en el programa puede cambiar su clasificación socioeconómica, y no por eso nosotros lo retiramos, todo lo contrario, incentivamos a que el usuario salga de la condición de pobreza extrema. De hecho, un 20% de los adultos mayores que entran como pobre extremo, luego cambian su clasificación socioeconómica, y ese es el impacto del programa, ayudarnos a salir de la pobreza extrema y tener mejor condición de vida. Claro, perfecto. Por favor, entonces nos repite el horario del día domingo de atención para los afiliados o beneficiarios de pensión 65, y así brevemente los lugares donde se van a atender, por favor. Por supuesto, agradeciendo la gentileza de RPT que tiene llegada a nivel nacional, y es la radio más oída por parte de nuestros usuarios, porque en el campo los lugares más visitados de esta hora están conectados nuestros usuarios, los invitamos a que acudan al Banco de la Nación este domingo desde las 7 de la mañana, en las agencias de Huaraz, Chimbote, Ayacucho, Cusco, Sicuane, Iquitos, Piura, Juliaca, Moyobamba, Tumbes, Bucalpa, Huancayo, Cajamarca, Andahuaylas, Trujillo, Chachapoyas, Huánuco, Tazna y Moquegua. Podrán recibir atención preferencial y exclusiva este domingo, y no solamente el cobro, sino también podrán recibir un conjunto de servicios complementarios para tener mejor calidad de vida. Perfecto. Señor Mendiguri, lo quería comprometer para poder en algún momento molestarlo por alguna consulta que pudiera presentarse por parte de nuestros oyentes en el transcurso de los programas siguientes. Entonces, si hay alguna consulta que ellos nos puedan manifestar para trasladársela posteriormente. Con mucho gusto. Nuestra disposición es permanente para poder atender diversas inquietudes, no solamente de los medios de comunicación, sino que nuestros propios usuarios nos pudieran formular. Estamos con total disposición de inquietudes, no solamente de los medios de comunicación, sino de comunicación.